Cuando llego a casa de noche Y escucho tus pasos que vienes a abrirme la puerta Entonces vuelven los recuerdos que amargan mi vida Nada vuelve a ser igual en el amor después de una mentira Y entro en la casa Y me quedo mirándote Las ansias de amarte al asiento en todo mi cuerpo Y yo sé que por más que lo intente es mal el intento Te mentir no sé, perdóname mi vida Nada vuelve a ser igual en el amor después de una mentira Y cada día yo te siento Más distante de mí Te estás sufriendo, lo sé Desde que yo te mentí Perdóname 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 ㅁ Ella, me acuerdo de ella, concluyó a veces el amor Ella se marchó, con otro hombre, y mis agotaciones hacen mis sueños feos Ella está esperándome, pensarás que podré olvidarla, pero ignora que su ausencia está matándome Ella, me falta ella, si vea, pierdo la razón Ella, me acuerdo de ella, concluyó a veces el amor Ella, me falta ella, ella se marchó, con otro hombre Más subelle en mis piel de amor Ella, me falta ella Ya no aguanto más esta ausencia, de tu vida y la mía Fue por tu amor, lo que sentí, volví a vivir, volví a soñar Volví a sentir, ese calor que nunca más pude sentir Y por tu amor, me quedaré, te esperaré, no lloraré Porque me esperas, me darás, esos momentos que vayé No pensaba, no pensaba en algo así, sin amor podré vivir Pero desde que te vi, solo te sueño No pensaba que jamás, que tampoco era tan real Que me hiciera transformarlo, todo así Y es que te quiero Sinceramente y internamente siento que te quiero Descubro en un instante que importante es para mi tu cielo Tus labios me señalan el camino que no dejaré Música Música Y es que te quiero Sinceramente y internamente siento que te quiero Es que te quiero Descubro en un instante que importante es para mi tu cielo Tus labios me señalan el camino que no dejaré Música Y dejas mis manos correr por tu cuerpo Todo está lindo al sentir tu piel Y te acaricio, te beso despacio Y empieza un nuevo amanecer Te mido al silencio, no quieres hablar Y acercando no quiero esperar Y brillan tus ojos en la oscuridad Somos como ríos del mismo lugar Es la primera vez que tu cuerpo Te roce de mis labios Porque en ese preciso momento Tu vestido se deja caer Música Primera vez, primer amor Perfume de rosa Melodía de canción Primera vez, primer amor No hay nada que tener Ahora tu dueña soy yo Sí, buenas tardes Aquí nuevamente DJ Lemming Y el con el Andy Team de la Guayra de Venezuela Hablando de mi hija Natalia En esta oportunidad grabamos como podrán escuchar Un poquito de salsa romántica Trabajando con los platos de mercado Y con el Cerato DJ Usando la interfaz Rain SL3 Para la gente que no se explica Porque Cuando monta un disco No hay necesidad de ponerle Una ubicación específica Es porque precisamente Está configurado Para que cada vez que se cargue Aquí una canción Arranca desde cualquier surco ¿Ok? Entonces bueno Como les dije Fue DJ Lemming Y el saludo a la gente de Marlins Que semana a semana Va a la discoteca A escuchar lo que es El baúl de la salsa Y a todos los DJs Que también me apoyan Dios los bendiga Y a la gente que está suscrita También mi respeto